Lágrimas lloro Cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me despreció Yo la quería más que a mi madre Pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que a mi madre Pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mi quebranto Un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me has de encontrar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me has de encontrar En adelante Dios te perdone Que de mi nombre recordarás Cuando me busques y no me encuentres Pues con la misma la pagará Cuando me busques y no me encuentres Pues con la misma la pagará ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.